Hola chicos, bienvenidos a High Hops. Hoy haremos queque de zanahoria. Ingredientes. Dos tapitas de esencia de vainilla, tres huevos, polvo de hornear, cuatro zanahorias picadas, 200 mililitros de leche, 500 gramos de harina, 400 gramos de azúcar, 200 mililitros de aceite. Primer paso, añadimos la zanahoria y los tres huevos. Luego, la leche, el azúcar, luego la esencia de vainilla, y por último, el aceite. Vamos a mezclarlo. Ya tenemos la mezcla lista y lo vamos a mezclar. Lo vamos a poner en polvo para retirar la harina. Y ahora vamos a tamizarla para que homogeneicen. Y se pueden ayudar con una cuchara para que el procedimiento sea más rápido. Terminamos de tamizar y le añadimos una cuchara de polvo de hornear. Y mezclamos y mezclamos hasta que nos quede sin grumos. Tengo la mezcla bien diluida y de mi preferencia le voy a añadir coco rallado y maní. Tengo un molde de 30 de diámetro. Previamente lo engrasé y enhariné, ya que no tenía mantequilla. Pueden hacerlo como gusten. Y en la base le puse papel manteca para que no se pegue. Y ponemos toda la mezcla. Unificamos bien la mezcla y lo llevamos al horno por 45 minutos a 180 grados. Lo saqué del horno y vamos a cortar un pedacito. ¡Dororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororor es una receta súper fácil y deliciosa gracias suscríbase para más recetas los esperamos en el siguiente vídeo